Hola, soy Renel Acap de eQuid.com. ¿Está buscando usted una póliza de seguro de vida sin necesidad de examen médico? Nuestro nuevo proceso completamente en línea le permite cotizar, comprar e imprimir su póliza por hasta medio millón de dólares, y todo desde el confort de su casa. Y lo mejor de todo es que si usted califica para esta cobertura, va a poder imprimir su póliza inmediatamente. Déjeme le explico cómo funciona. Después de ingresar alguna información básica, usted va a poder ver las cuotas mensuales para coberturas del de $25,000 hasta $500,000, y con términos desde 10 años hasta 30 años. Al seleccionar su cobertura y su término deseado, va a tener que proveernos con su nombre, dirección, número de teléfono, peso y altura, y un beneficiario. Después va a tener que contestar algunas preguntas médicas. O de historial médico, para ver si califica. Si califica para esta cobertura, en la siguiente página le van a pedir su número de tarjeta de crédito o de cheque electrónico. Al procesar su pago, usted va a poder imprimir su póliza inmediatamente. A los pocos días va a recibir su póliza, una copia de su póliza por el correo. A los pocos días va a recibir su póliza. A los pocos días va a recibir su póliza. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.